Estas son las noticias del día. China impone sanciones contra Estados Unidos por la venta de armas a Taiwán. Y es que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Chinos, Wang Wenbin, anunció este lunes impondrá sanciones contra dos contratistas de defensa estadounidense por la venta de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán. Al este de Ucrania, militares rusos han impedido este lunes el ingreso ilegal al país de un grupo de saboteadores ucranianos. Y es que un proyectil ucraniano lanzado contra Donbass destruye un punto de control fronterizo ruso. En ese ataque de las fuerzas ucranianas en Donbass, dejan varios muertos y daños en infraestructura civil. Señalan que abatieron a cinco personas y destruyeron varios vehículos. A las tres y media de la noche me llamó la conserje de la escuela y me dijo que hubo una fuerte explosión. Como resultado, cuatro aulas quedaron completamente destruidas. Las ventanas fueron destrozadas por la onda expansiva. La fachada, los cimientos, los muebles, el techo y las paredes sufrieron daños. Desde el 19 de febrero, las clases en la escuela se encuentran suspendidas.